Se está ahogando, se está ahogando, Meli, 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 ¿dónde estás? Meli, no te veo, Meli, que no te veo, ahí está, Meli, ahí está, no, no, se murió. Hola, soy Lina, estamos otra vez en Roblox y les traigo un nuevo video con el team anormal, hola chicos. Hola, Meli, ¿por qué la saludaron? A mí me saludo, a mí me saludo, se están quejando de que me saludaron a mí, ¿qué te pasó? Te bronceaste un poco raro, ¿no? Sí, te gusta. Hoy les traigo un nuevo reto con el team en el canal y vamos a tener que pasar 24 horas en una piscina de Roblox, lo vamos a lograr, yo creo que sí, así que quiero que dejen muchos, como que no, muchos. Muchos, muchos likes, a ver si llegamos a los 16.000 likes para más retos de este estilo. Si no están suscritos, les recuerdo que pueden suscribirse tanto a mi canal como al de los chicos que lo tienen en la descripción. Y vamos a la piscina, pero antes tenemos que ponernos algún traje de baño, lo de los chicos están al lado. Estos son los de las chicas. ¿Hay traje de baño? Sí. ¡Qué lindo! Necesito que salga el chico, por favor. ¿Por qué? Esto es muy blanco. Pero... Estoy blanco. Bueno, ahora te vas a broncear. ¿Dónde están los trajes de baño? Acá al lado, en el coso azul. ¿Qué coso azul? Acá. En el lugar azul, chicos. Ah, es que están en el lugar de rosa. Ahí está. Acá están las cosas de chicos. Me parece muy feo que ese cartón lo vea así. Vamos. Vamos que tenemos que ir a la piscina. Melina, ¿me copiaste la ropa? ¿Te pusiste el mismo que yo? No, vos te pusiste el mismo que yo. Yo ya lo tenía. No, vos te pusiste el mismo que yo. Andá y cambiértelo. Chicos, ¿están listos? No, no te lo cambies, no te lo cambies, no te lo cambies. Bueno, se lo cambié. Pero, Meli, ¿qué le pasó a tu pelo? ¡Mi pelo! ¡Mi precioso pelo! Ay, ¿qué te pasó, Dani, en el cuerpo? Nada, me puse una camiseta que simula que tengo músculos. Vamos a la piscina. Vamos que se nos hace tarde. Tenemos que venir por acá. Pero realmente es mentira. Por suerte. ¿Qué? Por suerte no hay mi calvicie. ¿Qué calvicie? Me perdí. Acá está. ¡Eh, se está haciendo de día! Perdimos la noche ya. ¡No! ¡No! Bueno, mejor. No, no mejor. Chicos, vayan a agarrar todo lo que creen que puedan necesitar para comer. Porque una vez que entramos, no podemos salir. ¿Entienden? ¿Ni para ir al baño? No. ¿Me puedo hacer pipí en la pileta? Sí. ¡Qué asco! Y bueno, pero es lo que hay. No, no, yo me meto en una parte. Yo me meto acá en lo chiquito. Hay un café. Voy a agarrar comida. A ver, por acá unos trozos de esto. También me voy a agarrar un cafecito. Agarren comida, ¿eh? ¡Tréme uno, nina! ¡Tréme uno! Acá tengo, acá tengo, acá tengo. ¿Qué? ¿Café? Sí, sí, café. ¿No querés un helado también? También. Tengo unas tostadas con jamón y queso. Pero no hay, Meli. Meli está pidiendo mucho. Meli, que estás pidiendo mucho. No tienen eso. Bueno, no solo tienen tortas. Vamos todos adentro en 3, 2, 1. ¡Al agua, patito! ¡Dale! Bueno, yo lo... ¡Dale, no estoy helada! Sí, está muy fría, está muy fría, pero ya no puedo salir. Yo me estaba cambiando. ¿Dónde están? ¿Qué haces? ¿Y por qué estás vestido normal? Porque ahora estoy vestido normal. ¿Te vas a meter con traje a la piscina? Me gusta meterme con traje a la piscina. ¿Y August? ¿Dónde estás? Yo soy de bañero, así que yo los miro, yo los vigilo. ¡No! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Bueno, bueno, bueno. Yo no quiero meterse a la piscina. Está fría, no es fría. Es que todavía es de mañana temprano, entonces no está calentita. ¿Qué? Puedo dar saltos increíbles, fijaos. Ten cuidado, ¿eh? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Me ves? Mira. ¿Cómo haces eso? ¿Viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Ahí? ¿Qué hizo? No sé. No, pero... Pero yo no puedo hacerlo. Vamos a los toboganes, pero no podemos salir. Tenemos que subir hacia el tobogán. Pero toboganes es salir del agua. ¡Es verdad! ¡Tramposo! No, si no salís del agua en ningún momento. ¡Tramposo vos! Miren, subo así. ¡Saliste del agua, Augusto! ¡Trampa! No, no salí del agua. ¡Augusto, trampas! ¡Augusto, trampas! Nosotros estamos subiendo a la inversa y después... ¡Te ha dicho tramposo! ¡Ay, Meli! ¡Uy, cayó! ¡Me empujaste! Perdón, no era mi intención, Meli. Te quiero mucho, hermana. ¡Mentira! ¡Chicos! ¿Qué dijo que ella no? ¡Fío! Bueno, Meli, aguantá. Solo nos quedan unas 20 horas más. Por algo yo vine. Hay que juntarnos. ¡Mirá, pará, pará! ¡Mirá, mirá! ¡Hay una canasta! ¡Mencesto! ¿Dónde? ¡Mencesto! ¡Ah, verá, verá, verá! ¡Mencesté! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver si me puedo encestar! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Yey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey, pará, 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 pará! ¡Uy! ¡Uy! ¡Daniel se hizo en la piscina! ¡Sí, Meli! ¡Me perdiste el reto! ¡Me perdí, 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 perdí! ¡Me perdí, 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 perdí! ¡Me perdí, 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 perdí! ¡Me perdí, 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 perdí! ¡Ah! ¡Daniel, dejá de salir! ¡Está, ya perdí el reto! ¿No está? Parece un pescado que está ahí rotando. Sí, parece un pez. Como que se está por morir, ¿vieron? Pero está ahí como... Esperen, creo que es hora de comer, chicos. ¡Ah, sí, perdí el reto! ¿Puedo hacer otras cosas? ¡No, no salgas! Vení, tenés que aguantar igual. ¿Puedo perder yo también? ¡No! La cosa es que el último gana. El último en salir de la piscina gana. Si estoy aquí, ¿se considera piscina o no piscina? Gana este teléfono, este iPhone. ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡Ay, sí, me gusta! ¡Ah, sí, yo también! ¿Ah, sí? ¿Y si mejor gana mil Robux? ¡Paren! ¡Paren! ¿Qué? Bueno, también podés ganar mil Robux. ¡Miren! ¡Vengan! ¡Selfie, selfie, selfie! ¡Hacemos una foto! ¡Dale, dale! ¡Ahora, todos! Chicos, ustedes también. Saquen sus capturas y mándennos la Instagram o Twitter que vamos a estar dando like. ¡Eh, Augusto, estoy tapando! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno! ¡Mery, te estás tapando! ¡Ahí está! ¡Tres! ¡Qué desastre! No podemos salir los cuatro juntos. ¡Tres, dos, uno! ¡Whisky! ¡El que salió, salió! ¡Está saliendo del agua! No estoy saliendo de la piscina. ¡Está saliendo del agua tramposo! ¡No, mentira! ¡Mirá! ¡Tramposo! ¡Está tratando! ¡Salió, salió! ¡Salió! ¡No! ¡Tramposos ustedes! ¡Me estaban empujando! ¡Es hora de comer, chicos! ¿Qué? ¡Es hora de comer! Ah, bueno, entonces hay que salir. ¡Pasame un sándwich! ¡Es hora de salir de la piscina! ¡No se puede salir! Tenían que traer las cosas antes. ¿Cómo? ¿Ven? Yo ya traje mi pedazo. ¡Daniel! ¿No estoy fuera? Daniel perdió otra vez. ¡No! Estoy dentro. Te quedaste sin los mil robux y sin el teléfono. Pero estoy dentro. ¡Ey, como que el agua está un poco más calentita! ¿No sabrá hecho fija alguna de ustedes, no? ¡Melina! Por las dudas. ¿Melina? Yo no hice nada. ¿Por qué siempre me echan la culpa a mí? Chicos, igual... No sé, ¿eh? No es una cosa. ¿Qué? No me traje nada de comida. En serio. Tomá, vení, vení, Meli. Vení, Meli. Tomá, mordé de mí. Te doy un pedacito. Bueno, bueno. Tampoco tanto, ¿eh? Te pasás, ¿eh? ¡Ay, no, no, no! Le dan un poquito y se pasa. ¡Ay, no! Gracias. Y el café se llenó de agua. Así que, ahora va a estar toda la piscina llena de café. Chicos. ¿Qué? Me siento mal, mirarme en la cara. ¿Cómo que te sentís mal? ¿Qué tenés? No tengo nada en la cara. ¿Qué? No tengo nada en la cara. ¿No tengo nada? ¿No? Ah, pues entonces me sentiré mejor. ¿Te sentís bien? ¿Qué me siento mal? Chicos, dicen que hay monstruos en la piscina de noche. Tengo mucho frío. Ay, sí, hace mucho frío. ¿Cómo hacemos? Tendríamos que venir acá a la orillita. ¿Qué, Meli? Linda, mirarme. ¿Qué? Ayuda. ¿Qué? Bueno, salí. Perde el reto y tenés frío. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No sea por ganar mil robux. No, que te puedes congelar, Meli. Si tenés frío, salí. ¿Qué le pasa? Voy a entrar en casa. Ay, esto tiene luces, chicos. ¿Qué cosa? Es una seta con luces. ¿Qué seta? Este hongo tiene luces. A ver. ¿Dónde? Es un... ¿Ves? Es verdad. ¿Viste? Pensé que era agua. Es un hongo luminoso. Meli, mirá, podés dormir acá. Seguís estando dentro de la piscina. ¿Qué le pasa? Se está ahogando. Se está ahogando. Meli. Meli. Meli, ¿dónde estás? Meli, no te veo. Ayuda. Ayuda. Meli, que no te veo. Ahí está. Meli, ahí está. No. No. Se murió. Llegué justo y se murió. No lo puedo creer. Dani. ¿Qué? ¿Dónde estás? Me morí. No. ¿Cómo que te moriste? Mi poder mía. No. Agus. Bueno, mira, yo voy a salir porque me acabo de dar cuenta que yo también tengo el celular. Así que yo me voy. No. Pero... Pero vengan. ¿No será este el peor reto del mundo? No. No, Agus. No te vayas en un globo. No me dejes sola acá. No me dejes sola en la tierra. Chau, mira. Chau. No sé cómo se hace esto. No, Agus. No te vas a ir. No te voy a dejar ir. Estás tocando todo y no puedes pegar. Tal vez porque creo que tenés que tocar esto. No, no sé qué tenés que tocar. Bueno, yo me meto con vos sola. Bueno, pero tígalo, 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 tígalo. ¿Qué sé yo cómo vas a vos? ¿Así creo? No, 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 no. No, 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 no. Le voy a ir, le voy a ir. Le erré. Pero bueno, al final me quedé solita. ¿Y sobreviviste a la caída? ¿Viste? Tengo extra fuerza. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí. Espero que les haya gustado. Pasaron, bueno, en vez de 24 horas capaz que pasaron 18. Falta que se haga de día. Pero bueno, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tienen los canales de los chicos en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo aprovechemos la ocasión quiero llenar de alegría tu vida gracias por ser parte de nuestra familia.